Llevo 5 años viajando, viviendo con poquísimas cosas en una casa de 4 metros cuadrados, pero me considero una de las personas más ricas del mundo. Verde por Dentro es mi proyecto de vida, que nació en verano de 2015. Pero antes de eso, Bea era una estudiante de biología que jamás había visto una furgoneta camper y ni se imaginaba cómo sería su vida unos años después. Aunque nací y viví en México, he vivido los últimos 20 años en España, concretamente en Alicante. Allí terminé mis estudios básicos y comencé mi carrera universitaria y continuaría con un doctorado en ecología. Mi vida en los años anteriores a viajar consistía en ir a la universidad, trabajar en mi investigación, que o bien era muestreo de campo, estudiando la vegetación de la zona donde vivía, o bien procesando muestras en el laboratorio y sobre todo muchas horas detrás del ordenador, analizando datos y escribiendo mi tesis. En esa época fue donde aprendí más inglés. Toda la información sobre ciencia suele estar en inglés. Y además pasé tres meses viviendo en Inglaterra y otros tres en Estados Unidos, como parte de unas estancias de investigación para mi tesis. Esa fue la primera vez que sentí lo que es viajar sola y buscarse la vida en un lugar desconocido. Gracias a mi carrera de investigación, tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares para asistir a congresos. Y ahí fue donde me entró ese hambre de conocer más lugares distintos. En todos esos años también me hice vegetariana, me formé como profesora de yoga, y cada vez que podía me escapaba de vacaciones a la naturaleza, ya sea recorriendo el camino de Santiago, a los Pirineos, a Canarias o incluso a Costa Rica. Pero siempre tenía que hacer la tesis. Era esa cosa en tu lista de tareas que pasaban los años y nunca se tachaba. Y de hecho, muchas veces crees que nunca llegará el día de acabarla. Los que la han hecho saben que es un trabajo duro y de autodisciplina muy intenso. Finalmente, tras años de esfuerzo y varias crisis donde casi abandono el doctorado, en mayo de 2015 defendí con honores mi tesis doctoral, con un nombre larguísimo, que básicamente significaba conocer un poco más qué plantas hay y cómo se relacionan con otras plantas y su medio ambiente, en la zona árida donde yo vivía. Obviamente necesitaba unas vacaciones y desconectar de la vida académica. Tanto análisis estadístico me había fundido el cerebro y quería sentir el placer de lo que era no tener que hacer tesis. Así que junto a Pablo, mi pareja en ese momento, a quien justo se le había acabado un contrato laboral, decidimos irnos de vacaciones. Justo un mes antes de finalizar mi tesis, nos cruzamos con una pareja que había adaptado su pequeña cangú y llevaba viajando un mes por España. Alucinamos con el concepto de viajar por el simple hecho de viajar y de que fuera realmente tan fácil como hacer un guaco dentro de tu furgo para dormir. Como era verano, todo estaba muy caro y nuestro presupuesto de estudiantes era muy bajo. Así que decidimos arreglar muy rápidamente la furgoneta que él tenía, de tal manera que pudiéramos poner un colchón dentro para dormir y guardar todas nuestras cosas debajo. Si quieres ver el paso a paso, en la descripción de este vídeo te dejo el link al artículo donde lo explico. Y aquí hay que remarcar que nunca habíamos visto una furgoneta camperizada o una autocaravana por dentro. Las redes sociales hace 5 años no eran lo que son ahora y aunque buscamos, apenas había viajeros que mostraran su furgoneta por dentro. Tardamos un mes en adaptar la furgo, deshacernos de muchas cosas y dejar todo cerrado antes de partir. También en ese mes abrimos nuestra web Verde por Dentro con la idea de ir escribiendo artículos y compartiendo fotos. A mí siempre me gustó escribir y tener mi blog era una de esas cosas que siempre quise pero nunca me di el tiempo ni sabía cómo hacerlo. El 2 de agosto de 2015 salimos de Alicante. Fuimos rumbo norte, sin plan, sin destino, sin fecha, aunque en principio era para un mes o dos, o sea, desconectar durante ese verano. Pero algo dentro de nosotros sabía que lo que se estaba gestando era mucho más grande. Y la sensación no tardó en aparecer. Apenas llevábamos un par de semanas en ruta y sentimos esa calma, esa libertad, esas ganas de más. Por primera vez no teníamos que volver a ningún sitio ni continuar nada. Esta vez el camino era de un solo sentido. Solo podíamos avanzar. Y esto nos daba a la vez vértigo y emoción. Como ese verano terminaba y no teníamos la más mínima intención de volver a España, decidimos probar hacer voluntariados trabajando unas horas al día a cambio de alojamiento y comida. Que aunque la furgo cubría estas necesidades, nos venía genial un respiro y un baño normal de vez en cuando. Además ya estábamos rumbo al invierno en Europa y empezaba a ser bastante frío. Hicimos un voluntariado en una huerta ecológica en Luxemburgo y en un estudio sobre aves en Italia. También visitamos Andorra, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Nos agarró el invierno y como ya os comenté, esto iban a ser unas vacaciones de verano. Y por supuesto que la furgoneta no estaba preparada para el frío y nos tocó improvisar un aislamiento en el parking de un centro comercial en Francia, pegando unas esterillas baratas de fitness en la chapa de la furgoneta. Hola Bea. Hola. Pues aquí estamos. Hay que decir que Suiza es cara. Es caro. Es muy caro. Pero tiene sus cosas buenas. Una vez que te encuentres en unas mesitas, en un sitio espectacular, con un río al lado, con un fuego que se puede hacer perfectamente, con leña. La roya ya partidita. La roya ya partida. El fuego ya con unas brasitas. Con nuestras castañitas que recolectamos. Gratis. Gratis en Alemania. Y que vamos a hacer ahora una merendola de castañas. Y mañana, no se va a ver, pero mañana, allá al fondo, hay un glaciar, donde mañana vamos a poder ir y verlo. Nos tomamos muy en serio las finanzas, ya que íbamos con nuestros ahorros y no estábamos ingresando nada de dinero. Así que había que gastar lo mínimo. Y aquí vino uno de los primeros grandes aprendizajes del viaje. Nos dimos cuenta de que viajar era más barato que no viajar. Apuntamos todos nuestros gastos, ya desde antes de viajar. Y hasta la fecha, esta premisa se ha cumplido. En aquella época, no teníamos ni Instagram ni YouTube. El único registro del viaje que llevaba era en Facebook y mi web, donde todavía podéis leer los artículos y ver las fotos de este inicio. Aquí estamos cocinando unas espaguetis, una salsa para espaguetis. ¿Qué tal se cocina aquí dentro de la furgoneta? Está muy bien, muy cómoda, sí. ¿Y qué tal se cocina en este espectacular sitio? Muy bien. Está congelado. Llegamos a los 3 grados dentro de la furgoneta. Aunque apestamos, no solo porque llevamos varios días sin ducharnos, sino también porque hicimos una fogata. Hemos llegado a este espectacular glaciar. Así que ha valido la pena. Regresamos hacia España, aunque solo de paso, y cruzamos a Marruecos, donde estuvimos otro mes y medio viviendo en nuestra pequeña casita con ruedas. Y donde nos llegó otra lección de vida. Aprendimos que hay mucha distancia entre lo que te cuentan y la realidad sobre un lugar o una cultura. Nos habían advertido de los muchos peligros de Marruecos y fue el país donde más seguros y libres nos sentimos. Luego recordamos que todos esos consejos venían de gente que nunca había estado allí. Aquí estamos en la furgo, a unos 2.000 metros de altitud y hace mucho frío. No sé si se ve el termómetro. Lo tenemos a menos 5 grados. Toda la furgoneta por encima está llena de hielo. En fin, que vamos a pasar más frío que en Suiza. Y en Marruecos también aprendimos que ahora todo era posible. Solo había que dar el primer paso. Así que, ¿por qué no ir a recorrer América? Algo que era el sueño de ambos. Confirmado. Subir una duna cuesta un huevo. Tormenta de arena. Desde allí mismo, dentro de la furgo y con los datos del móvil, compramos los billetes de avión de solo ida para México. Teníamos un mes para organizarnos. Volvimos a España. Dejamos la furgo y los ahorros ya habían bajado mucho. Así que en ese mes, antes de irnos, trabajamos mucho en montar una tienda online con camisetas diseñadas por Pablo y comenzamos a vender por email caricaturas personalizadas que él hacía. A la vez, poníamos mucho tiempo y energía en las redes sociales y en la web. Cada vez más gente nos iba conociendo e incluso nos empezaban a hacer entrevistas o invitar a dar charlas. En junio de 2016, volamos a México y decidimos que haríamos el viaje de mochileros de México hasta Argentina. Pero esta idea nos duró muy poco. Nos parecía más difícil y era más caro viajar con mochila que cuando viajábamos en furgoneta. Nos llevaba mucho tiempo llegar a cualquier lugar. No había transporte público a los lugares de naturaleza donde queríamos ir y pagar alojamiento y todas las comidas era mucho más caro que cuando dormíamos y cocinábamos en la furgo. Así que, dos meses después de haber llegado a México, nos pusimos a buscar una furgoneta. A ver si había algo económico donde pudiéramos armar nuestra casita sobre ruedas. Finalmente, optamos por una Volkswagen del 90, la famosa Kombi, que de nuevo en un mes transformamos nosotros mismos y esta vez lo grabamos. Y con estos vídeos, inauguramos nuestro canal de YouTube. Aunque he de decir que a mí no me gustaba nada estar delante de la cámara. Y aprendí a editar con el primer vídeo que hice para YouTube. Con esa Kombi, la guagua, como la bautizamos, recorrimos México durante seis meses y luego cruzamos a Estados Unidos. Nuestra idea era esperar en México hasta la primavera siguiente para poder emprender rumbo a Alaska. Pero llegados aquí, ya os habréis dado cuenta de que basta hacer un plan para que se desmonte inmediatamente. Así que ese mismo verano emprendimos ruta hacia Alaska. Aunque la guagua nos lo hizo pasar mal muchas veces, nuestra pasión por viajar no hacía más que subir. Otra vez la rueda. Hace un ruido raro. ¿Cómo dices, Bea? Bueno, estamos en el Salmon Glacier. Lo que pasa es que desgraciadamente nos ha entrado la niebla. Y aún más desgraciadamente la guagua no arranca. En agosto de 2017 entramos a Alaska y pisamos con nuestros propios pies ese lugar tan remoto que salían los mapas que siempre habíamos estudiado. De nuevo, reafirmábamos ese descubrimiento de que todo era posible. Solo había que ponerse manos a la obra. En septiembre de 2017 nos tuvimos que despedir de la guagua por una mezcla de situaciones logísticas y personales que nos llevó a venderla y volver a España en shock por este nuevo giro del viaje. Tras más de tres años viajando ya se había convertido en nuestro modo de vida y volver a la vida sedentaria nos asfixiaba. Así que decidimos ponerle solución y buscar nuestra siguiente casa sobre ruedas. ¡Yete, por favor! A la vez nos concedieron la Working Holiday Visa para Canadá, un permiso para trabajar durante un año. Así que el plan estaba hecho. Conseguíamos una furgo, la camperizábamos y la mandábamos a Canadá para tener vehículo y dónde vivir mientras trabajábamos. ¿Y adivinas cuánto tiempo tardamos en camperizar esta? Sí, por tercera vez en un mes quedó medianamente bien para enviarla en el barco que no iba a esperar. Bueno, aquí está la furgoneta. Es una sensación muy rara dejarla. Yo espero haberme acordado de todo. Y ahí se queda. ¡Hasta luego! Y esa gigantesca cosa que hay allá atrás es donde viene nuestra furgoneta. Y en julio de 2018 empezaba nuestra aventura por Canadá. Encontramos trabajo en un viñedo, recogiendo uva y ayudando con la viña. Y para el invierno, que esto en Canadá significa 15 o 20 grados bajo cero, yo trabajé unos meses limpiando habitaciones en un hotel de una estación de esquí. La vida en pareja viajando es un tanto distinta a otros estilos de vida. Tanto lo bueno como lo malo se vive más intenso. Un mes viajando te puede parecer un año de experiencias. Y ahí es cuando realmente conoces a alguien y debes formar equipo para seguir adelante. Nosotros llevábamos seis años juntos y tras ese invierno decidimos amigablemente que nuestros caminos se iban a separar. Yo continuaría el viaje por América y con mi proyecto de verde por dentro. Y Pablo volvería temporalmente a España a realizar otros proyectos. Y ahí estaba yo, en otro país, en otro continente, donde nunca había viajado sola. Incluso tenía miedo a conducir esa furgo, donde no sabía cómo funcionaban las reglas, donde ya no tenía a nadie con quien tomar decisiones del viaje o con quien compartir los buenos momentos o los problemas. Jamás había estado en esta situación. Pero algo dentro de mí me decía que lo estaba haciendo bien, que no me rindiera porque era capaz. Decidí tomarme mi tiempo para adaptarme a esta nueva situación y agarrar el valor que necesitaba para salir a la ruta. Y en noviembre de 2019 partí rumbo sur, empezando así en YouTube la tercera temporada de Verde por Dentro. Descubrí que realmente no viajaba sola, que me abría mucho más y que gracias a las redes sociales contactaba con gente durante la ruta. Crucé todo Estados Unidos yo sola con mi furgo. Si me llegan a decir esto un año antes, no me lo creo. Llegué a México justo a tiempo para comenzar el 2020 y una sensación hogareña me invadió. Hacía mucho tiempo que no tenía vida social en español. Y sonora gracioso, pero los primeros días alucinaba viendo que entendía todo y me entendían completamente. Me había llegado a acostumbrar a los problemas de comunicación con el inglés, pero eso no me había impedido sobrevivir, viajar o crear nuevas amistades. Y por supuesto, otra cosa que me hizo sentir en casa fue la hospitalidad de su gente y la comida, su deliciosa comida. Para entonces ya sabía que esta vez iba a estar en este país una larga temporada, aunque no tenía ni idea de que una pandemia se cruzaría en el camino. Comencé a viajar por Baja California junto a otros viajeros en furgoneta con un proyecto muy interesante. Pero un accidente con su furgoneta seguido de una pandemia hizo que tuviera que poner el freno durante unos meses. Así pasé gran parte de la cuarentena 2020 viviendo en el jardín de unos amigos en Baja California. Pero vivir enfrente de la playa no es todo malo. Ya veis qué vistas tengo. Y después haciendo house sitting en Baja California Sur, donde en agosto cumplía cinco años de vivir esta vida nómada. ¿Cuándo voy a parar? No lo sé. Si algo ha aprendido es escuchar lo que me pide mi cuerpo en cada momento. A veces quiere ir más lento, a veces incluso quiere parar una temporada, a veces quiere socializar y otras necesita estar completamente solo. He descubierto que aunque vivir viajando no es estar de vacaciones continuas como muestran muchos medios, es mi pasión. y no solo por conocer nuevos lugares o culturas, sino porque he descubierto que compartiendo el viaje soy capaz de inspirar a mucha gente a conseguir lo que sueña. Y esto no me lo esperaba, pero se ha convertido en mi mayor motivación para viajar. Viajar es fácil, pero poder vivir de ello no lo es tanto. Requiere muchísimo esfuerzo y tiempo, aunque sea lo que te apasiona. Y por eso constantemente pongo en marcha ideas y proyectos para poder mantenerme y continuar haciendo lo que me gusta y compartiéndolo con una comunidad que no hace más que crecer. Por supuesto, ya no soy la misma que salió hace cinco años de vacaciones. y yo solía decir que de lo único de lo que me arrepentía era de no haber empezado antes, pero ahora me doy cuenta que todas esas cosas que han ido pasando son lo que me ha traído hasta aquí, así que no me arrepiento de nada. Seguiré haciendo planes y seguirán desmontándose, pero estoy deseando seguir avanzando y seguir compartiendo con vosotros este viaje de mi vida que ahora en principio me lleva hasta Argentina. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, tanto si lo hacéis de hace cinco años como si es de hace dieciocho minutos porque sois la energía que necesito para poder continuar. Vamos a por otros cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!